Muy buenos días, Andrés, Verónica. Estamos aquí trabajando ya desde temprano, a las 2 de la tarde comenzó este plenario y todavía está previsto que continúe por unas horas más. Bueno, saludamos ya mismo al diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, quien fuera también Ministro de Economía de la Nación y lo consultamos acerca de qué balance hace a esta hora a partir de la exposición del Ministro. Mirá, la verdad muy pobre, yo creo que... Perdón, tengo mucho retorno. Yo creo que esta sesión de informativa fue pensada para no responderle nada a los que más nos importan a nosotros, que es a la gente que les llegó las tarifas, a los comercios que están cerrando. Yo he visto un montón de carteles, cierro porque no puedo pagar la cuenta de luz, de gas, y esto no tiene que ver ni con la pesaderencia, ni con los productores, y el plan GAN, ni con cuestiones técnicas. Me parece que esto tiene que ver con una decisión del gobierno, de Macri, que a los buitres les paga, a los ojeros les saca los impuestos, y a la gente les aumenta 1000% la factura. Bueno, es eso. Yo creo que si no tuvieran plata, si hubiera un déficit fiscal, tendrían que ver cómo distribuyen ese problema. Pero tampoco creo yo que ahí está la causa. La causa es que le están pasando muchísima plata a las empresas del sector en base al aumento tarifario. Y no porque hagan algo, inviertan más, porque de hecho hemos visto que la actividad petrolera se fue a pique. Así que la verdad es que es una decisión de política económica. Yo lo emparentaba un poco con otras épocas de la Argentina, donde el sector de los servicios públicos se privatizó, las tarifas estaban altas en dólares, y no invertían más plata, invertían menos. Andrés Verónica, el diputado, los escucha. Sí, diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Coincido con usted que hubo muy pocas aclaraciones por parte del ministro Aranguren. En realidad, él se mantiene en sus treces y la pasó bastante mal, lo tenemos aquí atrás, y la pasó bastante mal cuando ustedes puntualizaban, Recalde y otros, en la incompatibilidad del ministro Aranguren con los más de 11 millones de pesos que tiene de acciones en Shell. Sí, la verdad es que ahí hubo todo un planteo de los diferentes bloques, porque que el ministro de Energía haya sido todos estos años presidente de una empresa, bueno, uno dice, tal vez trae experiencia, pero que todavía sea accionista, y que todas estas medidas que toma aumentan el valor de las acciones, y es un poco lo que se le está preguntando, y también a la Oficina Anticorrupción, a Laura Alonso, etc., porque a mí me tocó ser ministro y que me dijeran, vos tenés un amigo, que tal cosa, todas cosas indirectas e incomprobables. Entonces, ahora, la verdad es que esta persona, que fue presidente, ahora es dueña de la empresa y toma decisiones que afectan a la compañía más grande, compra gas a Shell, o sea que eso, bueno, es algo que el ministro tiene que explicar, y la verdad que si no hubiera hecho con el tarifazo este verdadero desastre, que tampoco es culpa del ministro, esta es una decisión de Macri, ¿no? Lo dicen adentro al gobierno, fuera al gobierno, es un secreto a voces que Macri decidió aplicar un tarifazo de esta magnitud, y que, bueno, se ve que no tiene, mirá, hoy muchos bloques traían facturas de usuarios, porque de lo que nunca habló es de la gente, de cómo está vos, cómo está el laburante, cómo está con este tarifazo que hicieron. Bueno, repito, si un tarifazo no se puede pagar, porque es tanto el precio de la factura, que no te da con tu sueldo, que no le da a un comerciante con lo que vende, que no le da a un productor con lo que factura, bueno, no sirve para nada, porque si no lo puede pagar nadie, o funden todos, y entonces tampoco pagan las facturas, o, bueno, o se hace algo más razonable, los salarios este año nos subieron 25, 30%, ¿cómo? 600 de facturas, 100% de transporte de colectivo, otro tanto quieren hacer con el subte, lo mismo pasó con el changuito, porque todos hablan de una inflación que está arriba del 40%, ¿y los sueldos cuántos subieron? Y además sobre eso te llega la factura de luz y del gas. Me parece que la está pifiando, la verdad que el gobierno la está pifiando, y obstinadamente no quiere hacer lo que le pedimos, porque yo no quiero decirle cuánto tienen que aumentar, lo que quiere ahora el Congreso es que echen para atrás este aumento, lo planteen de nuevo, llamen a audiencia pública y se fijen cuánto es lo que la gente puede pagar, que es un factor más allá de todo lo que quieran decir, o es gente que piensa en que, si a las empresas las llenas de plata, le va a ir bárbaro al país. Bueno, eso no funcionó acá, puede ser que no les guste nuestro modelo, pero que apliquen uno que haya funcionado alguna vez. Diputado, hoy lo escuchaba mientras le hablaba al Ministro en esta reunión de comisión, y usted dijo, entre otras cosas, no nos pongan siempre entre la espada y la pared, argumentando esta especie de amenaza que tiene el gobierno permanentemente, asustando a la gente, diciéndole que si no era el tarifazo nos quedábamos sin energía. Y recién usted habló de la actividad petrolera que se está yendo a pique. Quiero unir estos dos puntos y preguntarle, ¿cómo está la actividad petrolera en la Argentina a partir del gobierno de Mauricio Macri? Mirá, porque también es algo que se discutió, es levemente un poquito más técnico, pero los voy a comentar, porque decía el Ministro, bueno, pero el gobierno anterior, acá el ex Ministro Kicillof aplicó un plan donde el barril de petróleo era más caro y donde el gas se pagaba más, y nosotros estamos continuando con eso. Bueno, la diferencia es que si nosotros le pagábamos más el barril de petróleo, una empresa petrolera, era cuando firmaba un papel que decía que no iba a echar a la gente, cuando le pagábamos más porque sacaban gas, era como compromiso que invirtiera más. Ahora han hecho esa política, digamos, de la mano invisible, pero un poco con el parche en el ojo, porque le pagan mucho más que lo que se paga internacionalmente y no le piden nada a cambio. Entonces hoy leía en el diario, ¿sabes cuánto cayó la actividad petrolera, la perforación, digamos, la actividad de buscar petróleo nuevo o producir más? Un 38% en el gobierno de Macri, o sea que han pegado el tarifazo para la gente. El bolsillo de la gente sufrió y le han hecho un agujero más grande que un pozo petrolero. Ahora, las empresas reciben esa plata, pero no por producir más, por producir menos. O sea que realmente es algo que no encuentra explicación. Le hago una consulta, no solamente como diputado, sino como ex Ministro de Economía. La defensa de Arangura es siempre la misma, habla de desinversión en los últimos años. Le pregunto a usted como ex Ministro de Economía, si hubo inversión en los últimos años, si no hubo inversión por parte de las empresas, y si las empresas en Argentina ganaron plata o perdieron plata. Sí, depende. Mirá, por un lado dicen que esto lo hicieron porque todas las empresas, como Edenor y Edesur, que hay que contestar también y recordar que muchos de los funcionarios de estas empresas o amigos del presidente son dueños de esa compañía. O sea que lo que dicen es que las empresas las teníamos en la quiebra, que era un desastre, así que había que aumentarle la tarifa. Ahora, por 12 años no se fueron, y por otro lado dicen que no, que ganaron a lo loco. O sea que no se ponen de acuerdo. Yo te digo lo que desde mi perspectiva ocurrió. La verdad que cuando se privatizaron, tanto YPF como Edenor, Edesur, y podría seguir mencionando todas las empresas que se privatizaron en los 90, que fueron esta misma gente que está hoy en el gobierno, porque hay que decirlo, ¿no? Aplaudieron en los 90, se pelearon con nosotros, y ahora yo creo que vienen a hacer lo mismo, neoliberalismo puro y duro. Pero en ese momento que vendieron todas las empresas, cambiaron las regulaciones, firmaron tratados internacionales para que no se pueda regular la actividad de las empresas privadas, privatizadas. Entonces la verdad que cuando llegó nuestro gobierno era muy complicado cambiar ese modelo, se fue haciendo paulatinamente hasta que en un momento, por ejemplo con el caso de la empresa más grande que era YPF en manos de los españoles, o Aerolíneas en manos de los españoles, la verdad que no, no invertían mucho. Entonces se les puso una especie de, no quiero decir ultimátum, pero se les planteó, bueno, o invierten o las empresas no pueden seguir siendo ustedes. Y se terminaron estatizando esas compañías, y bueno, y ahí cambió muchísimo, la verdad que fue en 2012 lo YPF, en 2009 lo de Aerolíneas, y a partir de ahí mucho más claramente se consiguió que todo el sector invirtiera, porque cuando el YPF invierte Aerolíneas, empuja a todo el sector. Y el resultado, para terminar, es que en estos últimos cuatro años ha crecido la producción de petróleo y gases en la Argentina, y desde que está Macri empezó a caer. Sí, no, a eso iba justamente con mi pregunta, diputado. Dos consultas, quiero hacerle, porque se escucha mucho de esto, y está bueno también escuchar una voz del gobierno anterior, ¿no? El cuadro energético que dejó el gobierno anterior era tan grave, tan complejo, que no permitía ningún otro tipo de maniobra que este aumento supuestamente para garantizar la provisión del servicio. Y la segunda cuestión que se escucha, le pido que me conteste ambas. La segunda, en la Argentina se pagaba poco en términos de tarifas, ¿se pagaba poco o se pagaba en relación al salario? Esas dos cuestiones, por favor. Sí, la primera, no, en 2011, que fue lo que un poco a mí me tocó protagonizar con el tema YPF, se planteó claramente y de cara a la sociedad que con un esquema, con una YPF privatizada en manos de españoles, de expresas españolas como Repsol, que la estaban vaciando, la verdad que era muy difícil que el sector diera muchos mejores resultados. A partir de ahí, se dio un salto en esta cuestión y más allá de la inversión pública, empezó a haber inversión de todo el sector privado, porque cuando una empresa de YPF es como una locomotora del sector petrolero. Entonces, no es verdad que el sector petrolero o el sector energético estuviera en una crisis terminal. De hecho, este año se produjo más gas que el año pasado, en los primeros seis meses, por la política de inversión que habíamos llevado adelante, en todo el sector, no solo YPF. Entonces, acá lo que vinieron a hacer, me parece, volver al esquema anterior, que seguro no había dado resultado, que es lo de poner precios altísimos para la gente, ganancias muy altas para la empresa, y después, no sé, prender una vela para que las empresas inviertan, con esa idea del derrame, que el sector privado siempre es muy emprendedor. Eso no funcionó en la Argentina. ¿Y se pagaba poco en materia de tarifas? Y bueno, la segunda pregunta, no, las tarifas tenían, los subsidios, nosotros siempre los defendimos, los subsidios a la gente. Nosotros creemos que cuando a vos te llega una factura de gas, una factura de luz, un boleto de colectivo, que podés pagar perfectamente, eso te libera plata para consumir en otras cosas. Esas otras cosas que consumís, no es que las clases populares, digamos, los jubilados, tiraban la plata al techo por tener facturas subsidiadas, de los servicios, sino que por el contrario, eso le liberaba recursos que le servía precisamente para gastar, y eso generaba un mercado interno, que fue uno de los motores del crecimiento de la Argentina. El gobierno de Macri lo que ha hecho con una visión completamente opuesta, es empezar a subir todo, los alimentos, los impuestos, el bondi, el subte, y bueno, a la gente ahora no le alcanza ni para llegar a fin de mes. Entonces eso lo que ha hecho es que generó despidos, pues los despidos tienen que ver con lo de los subsidios, porque también las propias empresas que podían pagar su factura de servicio podían producir, ahora no pueden producir y no tienen a quién venderle, ese es el desastre. Permítame una repregunta, a propósito de este tema de subsidios, le pido que oficie de abogado del diablo, que no me conteste desde su punto de vista, pero ¿qué quiso decir Aranguren con que los subsidios son un problema para el bolsillo de la gente? Sí, no, la verdad que yo toda la exposición del ministro Aranguren me parece que omitió hablar de un tema central, que es qué le está pasando a cada uno de los argentinos con esto que hicieron. No, pareciera que no, no solo que no tienen sensibilidad, sino que piensan que es una campaña del kirchnerismo, que la gente no puede pagar la factura. Yo lamento decirle al ministro y al equipo de gobierno y a Macri, que no todos están en la situación económica en la que están ellos. La gente no llega a fin de mes con esto, y no se puede hacer un aumento que no pueda pagar la gente. Por eso yo creo que no hay mejor parámetro para ver si el aumento está bien o está mal, que si la gente lo puede pagar o no lo puede pagar. Y esto no reconoce si un usuario votó a Macri, votó al Frente para la Victoria, que piensa ideológicamente, que piensa en fútbol. Las facturas llegaron para todos y yo creo que por eso se ha generado este nivel de oposición que viene de todos lados. Yo escuchaba a Carrió, escuchaba a la justicia, a muchos del sector judicial que han sido muy amigos del gobierno de Macri, también decir que esto no va así. Y el gobierno, el único que no escucha esto es el gobierno. Y me parece que esto tiene que ver con todas las medidas que se han tomado, que en un marco recesivo, y en un marco inflacionario, y en un marco donde la gente le cayó el salario, porque los salarios subieron 20 y pico, 30, y el changuito 40, según dicen ellos mismos, perdiste 15%. O sea, si antes llegaba el 30, ahora no llegás al 26. Y sobre eso te llega la factura de gas, que sale dos lucas. ¿Cómo hacemos? Quisiló, recién estaba hablando de la economía, y le pregunto, o de los personajes de la economía, le pregunto si no se está manejando la economía actual muy parecida a los 90, ¿no? Porque parece ser que en la pulseada interna, Estuarsenegar le ganó a Prat-Gay, trabaja el hijo, el nieto de Liendo, que trabajó con Cavallo, parecería que el que está metiendo la cuña allí, y sus ideas es Domingo Felipe Cavallo, que salió a defenderlo justamente Estuarsenegar. Sí, Melconian, yo, la verdad que hay muchas similitudes, por supuesto que cada etapa histórica y estos paralelismos son complicados, ¿no? Decir que estos son los 90, o el plan de Martínez de Hoz, como han dicho algunos, yo diría, hay puntos de contacto, endeudamiento, apertura, entrada de importaciones, caída de la industria, caída del salario, financieramente la bicicleta, la vuelta de la libertad y la regulación financiera, todos esos son puntos de contacto. Ahora, hay que recordar que, por ejemplo, Melconian, era el candidato a Ministro de Economía cuando Menem, en 2013, se presentó de nuevo para ser de nuevo presidente. Entonces, la verdad que los personajes se repiten, muchas medidas se repiten, pero yo creo que hay que pensar que después de la crisis de 2001, al gobierno de Macri, si está pensando en volver a los 90, y yo creo que le va a costar, porque ya pasamos por eso los argentinos. Entonces, ellos podrán decir que nosotros hicimos todo mal, que nos equivocamos en muchas cosas, y nosotros podremos, por supuesto, reconocer algunas cosas, otras no, porque no estamos de acuerdo, nosotros no creíamos que lo mejor para hacer en la Argentina era ir a pagarle cualquier cosa a los buitres. O sea que eso, autocrítica sobre eso no, pero obviamente nos faltó industrializar, nos faltó más inclusión social, todo en nuestra línea, no en la de ellos, pero yo creo que hoy la sociedad argentina, después de la crisis de 2001, y todos estos 12 años, que no fue nuestro gobierno, fue un esfuerzo de todos, la gente consiguió laburo, empezamos con 25% de desempleo, terminamos con 6% de desempleo, pero eso no es solo el esfuerzo y el sacrificio del gobierno y de esos funcionarios, es un esfuerzo de toda la sociedad, que dijo, no queremos, de nuevo, un país al desamparo de los extranjeros, de los bancos, eso no, y me parece que no hace falta defender todo lo que nosotros hicimos, o ser kirchnerista para estar de acuerdo con esto. Por eso yo creo que... Sí, dígame. Una última pregunta. ¿Se puede dar algún tipo de esperanza a la gente sobre que haya algún freno en este tarifazo, teniendo en cuenta que hoy Aranguren repitió que esto es gradual, y que más allá de este 400, 500%, se podría esperar para el año que viene una acción similar de su tarifa? ¿Cómo lo ve esto? ¿Hay algún tipo de expectativa para el usuario que ve que no puede pagar estas boletas? ¿Y qué viene con respecto al futuro, digo, al 2017 y las tarifas, justamente? Yo voy a intentar quedarme hasta último momento, a ver si finalmente los funcionarios que han venido acá dan alguna señal de sensibilidad con respecto a lo que le pasa a 42 millones de argentinos, y sobre todo a los que menos tienen, y sobre todo a las pymes y a las economías regionales, si hay algún grado de sensibilidad. Pues yo entendí lo mismo que vos me decís, de lo que dijo Aranguren hoy, que no va a haber marcha atrás con el tarifazo, que este no es el tarifazo, sino medio tarifazo, un cuarto de tarifazo, o sea que hay que esperar otro tanto o más. Al lo que se está cubriendo el 30% recién, ¿no? Nos falta un 70% más. Sí, pero hoy es en una aritmética, digamos una cuenta rara, porque lo que dicen es que nosotros deberíamos pagar con la factura de luz, todo lo que le están dando, extraordinariamente alto a las empresas, para que produzcan más, pero no les piden como contrapartida un compromiso. Entonces yo creo que ahí hay una trampa, porque ellos le dan mucho a las empresas, y quieren que lo pague todo el mundo, esperando que con esas superganancias, las empresas produzcan más. Pero la verdad que no es lo que sale el gas o lo que sale el petróleo, es mucho más que eso. Es para que produzcan más, pero no tenemos ninguna garantía. Entonces yo la verdad que quiero quedarme hasta que se apague la luz acá, porque si no me voy a ir con esa misma sensación y sería muy decepcionante, que después de que todo el Parlamento, los jueces de todo el país, todos los sectores, la clase media, a la que tanta alegría le prometió el gobierno de Macri, pero que no está cumpliendo, porque además Macri dijo, y lo dijo también Michetti, no va a haber tarifazo, no va a haber devaluación, va a seguir el fútbol para todos gratis, y todo eso, bueno, la gente votó eso también, ¿no? Entonces yo creo que deberían, a esta altura del partido, tomar nota, van ocho meses, pueden seguir tratando de echarle la culpa a un ex ministro, a otro, a lo heredado, pero bueno, hay un momento que hay que empezar a gobernar, yo me imagino, y perdón que lo diga, pero Néstor Kirchner, que encontró el país todo destruido, nos llegó y dijo, bueno, está todo destruido, la pesaderencia, va a ir todo mal, y cada vez peor, hay que empezar a gobernar para la gente, ese es el punto central. Diputado, está muy claro su posición, y ojalá que cuando quede oscuro el Parlamento, haya claridad y... Se prenda la luz en las casas, y alegría para la gente. Y en las empresas, sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí, eso es lo que esperamos todos nosotros. Muchas gracias. Diputado Alan Ferrara...